Diablo, eres el heraldo de nuestra vuelta. Comienza el terror en el infierno. En el que deberemos explorar regiones y mazmorras que se generan de manera aleatoria mientras nos enfrentamos a auténticos ejércitos de monstruos dispuestos a acabar con nosotros. Evidentemente conseguiremos experiencia, subiremos de nivel, personalizaremos a nuestro personaje repartiendo puntos entre sus atributos y su árbol de habilidades y mejoraremos nuestro equipo con armas y armaduras cada vez más poderosas. Algo que conviene destacar si nunca habéis jugado esta entrega es que aquí la importancia del equipo es muchísimo mayor que en su secuela a la hora de combatir y que por lo general lo más efectivo suele ser centrarse en potenciar unas pocas habilidades y abusar de ellas mientras damos buena cuenta de todo un arsenal de pociones para regenerar vida y maná. Uno de los aspectos donde más se notan los años que tiene a sus espaldas, pero que no va a impedir que os lo paséis genial masacrando a todo lo que se os ponga por delante. Y sí, las sensaciones que transmite la aventura a la hora de impactar y liquidar a un enemigo siguen siendo increíbles. Donde sí que hemos echado de menos más retoques es en la interfaz y los controles con teclado y ratón, ya que se ha mantenido prácticamente idéntica a la del original, lo que implica que el cambio entre unas habilidades y otras no es todo lo cómodo que cabría esperar al solo poder tener dos de ellas equipadas a la vez. En cambio, los nuevos controles con mando sí que resultan mucho más modernos y amigables al permitirnos acceder de manera inmediata hasta a 12 habilidades diferentes con tan solo pulsar un botón. Las buenas noticias las tenemos en la gran cantidad de pequeñas y sutiles mejoras de calidad de vida que se han introducido, como el enorme montón de opciones de accesibilidad para que personalicemos la experiencia de juego a nuestro gusto. Además, ahora el alijo tiene más espacio y cuenta con varias pestañas compartidas entre todos nuestros personajes, algo que resulta increíblemente útil y cómodo. También se han mejorado la forma en la que los objetos caen al suelo para facilitar su recogida, y se han añadido cosas tan de agradecer como que el oro se obtenga con tan solo pasar por encima, por mencionar tan solo un ejemplo. Como veis, Diablo Resurrected sigue siendo el mismo juego de siempre y mantiene toda su diversión intacta, pero lo que realmente marca la diferencia respecto a su versión original es su apartado audiovisual, el cual se ha rehecho por completo para que luzca tal y como esperaríamos de un juego que llega al mercado en pleno 2021. Los modelados, los efectos, las texturas, los escenarios, la iluminación, todo se ve de auténtico lujo y respeta con muchísimo mimo y fidelidad y el apartado artístico que tanto caracterizó a esta entrega, considerablemente más oscuro, siniestro, sobrio y oprimente que el de la tercera parte. Hay ligerísimos cambios en algunos diseños, pero el resultado es simplemente sobresaliente y es todo un gustazo poder revivir un título tan importante en estas condiciones, algo que también se aplica al remake de sus sorprendentes vídeos. Y lo mejor de todo, podemos cambiar en tiempo real entre sus gráficos originales y los nuevos con tan solo pulsar un botón. Ahora bien, tenemos que advertiros que ha llegado al mercado con nuevos bugs y errores de programación, algunos más molestos que otros, que pueden entorpecernos o sacarnos de la experiencia, algo que el equipo de desarrollo está trabajando en solucionar. Al sonido sí que no le podemos poner ni una sola pega, ya que la banda sonora sigue siendo una auténtica maravilla capaz de sobrecogernos con sus tenebrosas y variadas composiciones, capaces de adaptarse a la perfección a los diversos ambientes que visitaremos. Los efectos también son fantásticos y el doblaje español es exactamente el mismo que disfrutamos hace dos décadas, lo que le da un toque nostálgico que nos ha gustado mucho. Diablo 2 Resurrected es justo lo que esperábamos, una apuesta al día a nivel audiovisual de todo un clasicazo que también se ha visto beneficiado por varias mejoras de calidad de vida que hacen que la experiencia con él sea más redonda y satisfactoria que nunca. Hay detalles que todavía tienen margen de mejora, pero no se puede negar que el resultado final es muy satisfactorio y que nos lo hemos vuelto a pasar en grande aniquilando demonios y fortaleciendo a nuestros héroes. Muy recomendable. Muy recomendable. Gracias por ver el video.